Mientras se reactiva la última fase para terminar la construcción del acueducto regional de San Jorge, se realizarán pruebas de bombeo y calidad de agua. Así lo explicó el gobernador Orlando Benítez Mora al supervisar ese proyecto heredado y calificado como un elefante blanco que prometió cazarlo. Acompañado de la Secretaría de Infraestructura, Silia Tobías, y la directora de Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales, explicó que el acueducto se encuentra suspendido por razones técnicas y jurídicas, pero está a punto de reactivar, precisó el mandatario cordobés. Esta visita de supervisión es para corroborar que este elefante blanco que heredamos lo podamos cazar y se puede entregar para beneficiar a los habitantes de los municipios de la apartada Buena Vista, Pueblo Nuevo y Planeta Rica.